¿Cuándo está el blog de periodista? que cumplió ahora dos años y la realidad es que cuando abrí el blog el primero lo abrí como un espacio personal para contar cosas de mí para estar en contacto con gente que o sea, yo tengo familia que vive afuera y ya cuando abrí www.barlin.net era como para tener una especie de espacio personal en el cual a mí me forzara a pensar todos los días un tema en abril de ese año yo había sacado un libro así que pensé que era una buena forma de promocionar el libro y además llevar un registro de la actividad cotidiana como periodista el blog mío tiene dos años más o menos, sí, dos años lo que sí es una gran universidad para seguir aprendiendo cosas nuevas y por eso le recomiendo a todos los periodistas tener un blog con el blog fui focalizando lo más, digamos lo más directo mío que son los las dos columnas que tengo en la nación semanalmente ¿no es cierto? de decir semana los domingos y mi palabra los martes cuando uno tiene 77 años como es mi caso y a pesar de que pueda tener alguna cultura es como un niño está en las mismas condiciones del niño estoy aprendiendo con la habilidad del niño todo lo que es la tecnología y lo hacemos ¿y tu blog desde cuánto hace que está en internet? el blog lo tengo en línea de manera muy prehistórica al comienzo en Blogger desde 2005 y este año hace unos meses me cambié de plataforma cambié a Wordpress con lo cual estaría cumpliendo ya tres años ya cumplió tres años en realidad desde mayo del 2005 estoy con la versión que está ahora desde noviembre del 2004 y el blog lo uso para coleccionar contenidos interesantes que veo en la web para comentar otros contenidos de otros blogs en realidad yo abrí el blog porque estaba en ese momento haciendo una columna el programa de Luis Majur una columna de radio pensé que era una manera de empezar a publicar aquello de lo que hablaba de expandir lo que se dice en la radio y después con el tiempo me di cuenta que era una manera muy buena de documentar para mí todo lo que veía lo que veía que me llamaba la atención que me parecía interesante y así se fue construyendo algo que realmente yo no sé muy bien con ese eje de lo que publico porque publico cosas eran de economía hasta la arte pero se concluyó así con el tiempo con publicar todo lo que le hace que es una de las claves me parece de los blogs que los bloggers la gente que hace un blog aprende cosas incluso de ellos mismos a partir de la frecuencia de la comunicación y tiene la expectativa también de hacer mi currículum online si se quiere empezar a tener mi propio espacio mi propio espacio de reflexión y de expresión para generar un lugar donde los demás también se puedan expresar y mostrar cosas que a mí me resultan interesantes y que por ahí no encontraba un encuentro en los medios tradicionales creo que hoy todo periodista independientemente de la plataforma en la que publique tiene que tiene que encontrar en estos espacios una ventaja con relación a lo que nos sucedía a nosotros por ejemplo a mediados de los 90 cuando empezamos a estudiar periodismo mi blog principal está en Filmica es el blog donde yo hago reflexiones sobre comunicación en general y lo tengo desde diciembre de 2006 mi blog cuando nació como tal en PabloManchini PlenoCon.ar lo primero que hice fue subir cosas que ya había escrito para otros lugares y eso pasó en el 2005 pero en realidad yo ya venía escribiendo en blogs desde el 2003 o sea yo escribiendo en blogs existo más que en mi blog hace más tiempo en la actualidad mantengo varios blogs pero Maga Verdes que es el más importante de ellos comencé a editarlo en abril del año 2004 y comencé a hacerlo pues no conocía para nada lo que era un blog ni el mundo de los blogs ni la blog oferas ni nada de estas cosas raras de las que hablamos tanto actualmente lo comencé a publicar porque como periodista en aquel momento mi periódico no disponía de una versión digital y yo pues como buen internauta sabía de la potencialidad de la publicación en internet entonces buscaba algún tipo de herramienta que me diera esa posibilidad de poner a disposición de millones de usuarios en todo el planeta pues mis artículos de opinión La Propaladora ¿desde cuándo existe? Existe desde octubre septiembre del 2005 es decir este año cumple dos años y cuando yo inicié La Propaladora un poco fue justamente lo que hablábamos antes es encontrar un espacio para contar y decir cosas que no tenía espacio en otros lugares donde trabajaba básicamente eso Más que expectativa había como una cosa así de no sé muy bien en qué no sé muy bien qué está pasando no sé muy bien qué va a pasar pero lo hacía me gustaba la pasaba bien era algo nuevo y trataba hacerlo más posible digamos tratar temas que habitualmente en la radio o en algunas publicaciones donde yo estaba colaborando en ese momento digamos no podía entonces ese fue como inicialmente la primera motivación nunca me imaginé todo lo que vendría después la otra la otra la otra profe que sólo nos Streame todas las todo lo que vendría escaped Gracias por ver el video.